De este modo, la presidenta Michelle Bachelet hacía entrega oficial de los terrenos donde se levantará el puente del canal de Chacao a los representantes del consorcio internacional encargado de su construcción. Así se puso fin a un largo proceso administrativo que se inició durante el gobierno de Sebastián Piñera, que reflotó el abandonado proyecto. Fue el mismo mandatario el encargado de anunciar en Chirué la adjudicación de la obra en medio de un multitudinario acto que revelaba el apoyo completo de la comunidad local a la mega obra, o al menos eso es lo que parecía. Francisco Vera Millaquén es el huerquente de la comunidad guilliche de Peipiuquilén, en Pargua, a orillas del canal de Chacao, y es uno de los detractores del puente. Primero es la depredación que se va a ocurrir en la isla. La isla todavía tiene lugares que son naturales, que incluso hay todavía algunas montañas que son incluso vírgenes. Nosotros sabemos lo que viene hoy día, por ejemplo, con el tema de la expansión forestal. Aparte del hecho de que hoy día tenemos ya gran parte de la isla, por no decirla toda, contaminada en su borde costero por lo que fue el desarrollo empresarial de la industria salmonera. Por lo tanto, volvemos a lo mismo de que aquí no hay un desarrollo para la gente de la isla, sino que para grupos que llegan de fuera a depredar la isla y hacerse rico a costa de un recurso natural que pertenece a la gente de la isla. Esta opinión es compartida por el Consejo Guilliche de Chiloé, quienes presentaron en la Corte de Apelaciones de Puerto Montt un recurso de protección contra la construcción de la mega obra. Argumentan que la consulta ciudadana que debe realizarse en estos casos solo consideró a las comunidades de Ancud y Pargua, ubicadas en las orillas del canal y sobre cuyos terrenos se levantarán los pilares del puente, situación que a su juicio implicó marginar de la decisión al 98% de las comunidades guilliches de la isla grande. Así, el puente colgante de 2,5 km de extensión enfrenta a la primera oposición seria, esta vez por la vía judicial. Marcelo Vera, Panorama 15